Muy bien, bueno, el día de hoy yo voy a entrevistar a una persona, una mujer talentosa, famosa, todos quieren hablar con ella, todos quieren saber lo que pasa en su vida. Es una madre de familia, pero de primera tiene una bebé preciosa, de verdad que sí, se llama Valentina. Y bueno, ya saben de quién estoy hablando. ¡Tola Rodríguez! Gracias. Gracias. Me han contado que tu niña fue muy humilde, muy tranquila. Sí, bueno, yo vivía en el Agustino, de hecho ya todo el mundo sabe, allá por la cuadra 12 de la avenida Ribagüero, a la espalda de Catalina Huanca. ¿Pero me engreía o no? Sí, yo sí, mi mamá me engreía mucho, pero era la típica hermana que de la hermana mayor pasa la otra, la otra, y al último la ropa, la gasadita, me tocaba a mí. Ah, la ropa también te pasaban así. ¿Cuáles son las diferencias? Sí, seis años. Ah, seis años. Ah, entonces sí. Entonces yo todavía tenía, ponte, ocho, siete, no, ya estaban en la etapa de la adolescencia. Claro. O sea, como que había ciertas diferencias y ya estaban chequeando a los chicos y todavía, yo era la chismosa además. Porque cuando mi hermana venía alguien y la cortejaba y yo, cómprame algo, le cuento a mi mamá. Aunque ella se ve chismosa, fue inteligente. Mi silencio tenía un costo, aunque sea un chisito. Claro. Un caramel, un chocolate, lo que sea. Cuéntame la historia de Tulo. ¿Quién es Tulo? Un pollo. Un pollo. Literalmente un pollito que le cambié a la ropa. No, a estos que venden. Una botella por un pollo. Mira. Es más, fueron más pollos, pero se murieron todos y quedó ellos. Mi mamá que sigue estos pollos, que no se queden. Porque además es la clásica que hay que comprar su maíz y todo, pues ella era un presupuesto. Una vez se me metió a un hueco y pilló, 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 pilló mi pollo, mi pollo. Yo era niña, pues. Y mi mamá y mi papá sacando el gallo. ¿Y creció o no? Creció, se salvó el pollo y mi mamá lo mató y me lo comió. ¿Qué cola que me dio? Yo nunca supe realmente el día que me lo comí. Nunca lo supe. ¿Tú no viste cuando tu mamá agarró el pollo? Yo no sé. Lo que pasa es que cuando hay necesidad, manita, y ves un pollo robusto, hay que comerlo. Porque si no, o no, cuando la gente está bujada, chapa tu pollo. O tu paloma, lo que haya. Yo he comido paloma, literalmente. El pichón de la paloma mi mamá sacaba del nido y hacía tallarín. Oye, cuando hay necesidad, este. Es cierto, es cierto. ¿Cuál es la sensación de ser madre? Es que cuando estás embarazada, de verdad, primero sientes que hay un ser que está creciendo dentro de ti y que tú le estás dando vida. Eso ya empieza, digamos, a cambiarte tu cuerpo, tu mente. Las fibras son completamente diferentes. Yo, de verdad, estoy enamorada de mi hija porque yo la veo y es un amor incondicional. ¿Es tu motor? Es todo. O sea, no hay nada más lindo, más blanco, más puro, más... Sin nada a cambio que el amor que yo le puedo dar a mi hija. De verdad que mi hija es lo máximo que yo la amo. Es lo mejor que Dios me mandó. No hay negocio. No hay negocio. No hay nada que me dé más satisfacción y más riqueza que es cuando yo me ve y me besa o me manda así o me abraza, me agarra el cuello. Cuando lo veo dormir. Es de cariño. Sí. Mete el dedo por todos lados. De verdad, tener otro hijo ahorita por lo menos no es, no me provoca, no es, no sé. Uno nunca sabe. Claro, eso es verdad. Además lo decía él y arriba. Ahora, hablando un poquito, ya estamos hablando de tu mamá, de tu hija, de tu esposo. A ver, ¿quién es más de él? Tu compañero, tu amigo, tú todo, ¿no? Sí, él de hecho tiene una parte importante en mi vida, ¿no? Claro. Yo nunca doy mucho detalle por un tema mediático, pero sí te puedo decir que lo que yo puedo sentir por él es la mitad de mi hija es de él. Entonces yo muero por mi hija, imagínate lo que puedo sentir por él. Ay, qué bien. O sea, mi hija le pertenece tanto a él como a mí, entonces, ¿qué más se puede sentir hacia ese hombre? Quiero saber algo. ¿Quién es el más dengredido? ¿Eh? ¿O tú? Mira, hace poco, yo soy un poco más, Valentina, no coges, no agarres, la mamá siempre es la que más... Pone el orden. El orden, ¿o no? Él no, ay, no, pobrecita, que mira, es una chiquita. El malquería. Sí, me pasa, tiró el teléfono inalámbrico al water, porque ella se hace flujo, así, y ella, ¡Ay, Valentina, mira lo que ha hecho Valentina! Ay, pero ella no tiene la culpa, eres tú o la nana, que no ha que estar detrás de ella, que no... Gracias. Gracias, o sea, gracias. Yo pensé que le ibas a decir, Valentina, eso no se hace, ¿no? De hecho... Está chiquitita. Sí, está chiquitita. Lo que pasa es que también lo ha cogido en una etapa diferente, ¿no? Él tiene dos hijarrones, Valentina es la única mujer, la única mujer. Entonces la engría a morir, a morir. A mí me parece estar tierno con un hombre, está todo creando a ti, está diciendo... Claro, y que a uno le alucina duro y de verdad... Y cuando lo vas a ver, está hablando como, ¿no? Una gelatina. Así es, así es. Eso es cierto. ¿Qué esperas de ella para el futuro? ¿Yo? Yo solo quiero estar siempre con ella. Ay, no sé, no sé, mi hijita lo máximo. Bueno, yo quiero que mi hija sea feliz en primer lugar. Ella va a ser feliz, tiene que ser feliz, porque para eso la estamos criando, porque yo sé que Dios siempre va a estar con ella y quiero que ella elija el mejor camino para su vida. Lo que ella decida hacer, mientras ella sea feliz, yo siempre la voy a apoyar. No importa qué. Es como pasa mi mamá conmigo. Yo he tomado decisiones que en algún momento de repente a mucha gente no le ha gustado, pero era lo que yo quería hacer. Y mi mamá siempre me apoyó. Y eso es lo que yo quiero para mí. Mira, de verdad que sabemos que tu mamá siempre te apoya, así como tú apoyas a Valentina también. Sí. Ahora, ¿dónde está Clara? La Clarita, está por ahí chambeando. ¿Dónde está Clara? ¡Má! 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 ¡Mara Clara! ¡Fácil! ¡Má, como el carnerito! ¡Como el carnerito, má! ¡Mé! ¡Má de re! Hola, tu hijita. La mamá es horrible. La Clara, la Clara. Clara, Clarita. Sí, yo le digo Clara nomás a los otros, ¿no? ¡Ay, pero poco más! ¡Má! ¿Cuándo fue la primera vez que tú le dijo, mamá, quiero bailar? ¡Ella me metió! ¡Ah! ¡Yo no! ¡Eh! La sección de las hermanas. La sección de las hermanas. A ver, cuénteme eso. ¿Cómo fue? En el colegio de las hermanas. Todos los concursos. De ahí la invitaban el turno a la tarde, la invitaban en las cortinas. Ella hacía su girita por ahí por los colegios. Desde muy pequeña. No me pagaba, pero ella era feliz. Luego la invitaba a la municipalidad, los centros de salud. Es el orgullo de mamá. Sí, el orgullo de mi mamá. Mi mamá lloraba cuando me veía bailar. Sí, de verdad. No sabes lo que era. Me tomaban fotos por... ¡Ay, mi mamá! También contaba las cantidades de novios que venían detrás de tú. ¡Ay, ninguno le gustaba! ¡Ay, mi mamá! Correste hasta alguno, ¿no? Bueno, es que es un poco el sentimiento que tenemos las madres. Que siempre... El celo, ¿no? Mi hija se merece más, algo así. Ya que estamos hablando de novios, ya vimos acá los de tú. Y Valentina, cuando te toque a ti, que te presente un novio. ¡Ay, me voy a morir, me voy a morir! No, por favor, niñitos, que ahorita deben tener un año, dos años. ¡No, miren a mi hija! Que se aleje. Que se aleje. No sé, que sea feliz. Ay, no, no quiero ni pensarlo. ¡No, no quiero pensarlo horrible, no! ¿Quién se puede acercar? De verdad que sí. Que es un buen nombre, nada más. Pues yo solamente quiero agradecerles todo el cariño. La libertad de conversar con nosotros, de hablar un poquito de la niñez, adolescencia, presente y bueno, a futuro éxitos. Muchas gracias. Muchísimos éxitos y felicidad. A ustedes también al programa, es una alternativa diferente. Un beso a los conductores. Gustavo, al Chato. ¡Chato! Al Chato, al Chato de Cocina Buenazo. Chato, pásate una papilla. Porque sé que todos los miércoles va a ser loncheras todo. ¿Ves que lo veo? No, es que lo veo. Espero que este miércoles me mandes esa lonchera, pero para acá. Acá la casa. Acá local, acá nada. No, yo quiero agradecer, Tulita. Gracias. Gracias por todo. Gracias. 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 Gracias.